Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Me da mucho gusto tenernos aquí conmigo nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya he tocado anteriormente, pero quiero de alguna forma decirles un poco más al respecto. Y este es cómo reducir la grasa abdominal. Esta que se nos deposita aquí en la parte central de nuestro cuerpo, la que no nos gusta porque la ropa no nos queda cómoda, porque se nos notan los gorditos y las llantitas y las lonjitas. Y esto es algo que nos vuelve locos. Pero bueno, quiero que sepan un poquito más a fondo cómo es que esta grasa se puede de alguna forma disminuir, desaparecer y vamos a lograr resultados increíbles. Quiero iniciar explicándoles que existen dos tipos de grasa. La primera es la grasa visceral. La grasa visceral es la que se encuentra dentro de nuestro abdomen, que no podemos tocar, que no podemos palpar y se encuentra alrededor de nuestros órganos. Esta es la típica grasita dura que de alguna forma hemos visto en muchas personas que consumen muchos carbohidratos, inclusive que consumen mucha cerveza. ¿No? Muchos de nosotros creo que hemos visto eso, a lo mejor alguien que conocemos. Pero bueno, esta grasa lo que tiene es que va a liberar sustancias que van a provocar inflamación. Además, también se da una situación muy difícil y complicada porque se puede llevar a cabo el síndrome metabólico. Este síndrome es aquel donde se juntan muchas situaciones, como por ejemplo sería hipertensión, diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, que en su conjunto pues obviamente es una bomba. Pero podemos llegar a tener muy buenos resultados y perder la grasa hacia una buena alimentación y el ejercicio. Número dos, tenemos la grasa subcutánea. Esta es justamente la que se encuentra bajito de nuestra piel, la que sí podemos sentir, la que podemos tocar, la que nos hace, digamos, falta disminuir en un momento dado, al igual que la otra. Pero bueno, esta de alguna manera es algo mucho más palpable. Esta grasa responde a un 70% de nuestra alimentación. Ustedes no sé si se han fijado, pero en ocasiones nos dicen, haz muchas abdominales y vas a ver cómo vas a bajar. Y desgraciadamente no nada más es el ejercicio. Tenemos que llevar una alimentación adecuada para poder ver cambios en esta grasa. Y créanme que son súper notorios una vez que tomamos cartas en el asunto. Hay muchas hormonas que juegan una parte muy importante dentro de nuestro cuerpo. Y tenemos que ver la forma ideal en la que estas de alguna manera trabajen de forma armónica. Y de esa forma nuestro cuerpo va a utilizar justamente la grasa que tenemos guardadita y la va a utilizar como energía. Así es que el problema de consumir una dieta muy alta en carbohidratos, y a esto me refiero que estemos desayunando hot cakes, además con el jugo y después le ponemos miel y después nos comemos un pancito dulce o unos chilaquiles, aquí fue una concentración muy muy grande de carbohidratos y esto hace que la insulina aumente. Y al estar obviamente alta se va a producir esta situación hormonal donde la hormona que almacena grasa, que es la lipoproteína lipasa, pues va a estar sumamente activa. Suena a lo mejor un poquito, pues no sé, demasiado complejo toda esta situación, pero lo más fácil para que ustedes lo entiendan es cuidar esta cantidad y tener un balance en los macronutrimentos. La proteína va a jugar un papel muy muy importante porque la proteína no va a permitir que este carbohidrato se eleve a tal punto que se libere mayor cantidad de insulina, de hecho la va a tener bastante cuidadita. Así como también la grasa, la grasa tiene una función maravillosa dentro de las hormonas de nuestro cuerpo y ayuda a que se mantengan en un buen nivel. Desgraciadamente también la grasa en poquitas cantidades viene en muchas calorías, así es que yo les sugiero que en cada una de sus comidas coman un poquito de grasa y no exageremos en la cantidad. Además hay algo también muy importante que deben de tomar ustedes en cuenta, es la cantidad de agua que estemos consumiendo. Porque a veces creemos que el hecho de tomar líquidos implica tomar refrescos, implica tomar café, y los refrescos y el café lo que van a hacer es que nos van a deshidratar por la cafeína, vamos a estar yendo mucho al baño. Necesitamos agua natural o en un momento dado infusiones donde rebanemos fruta y verdura y se la podamos colocar como una especie de té y esta frutita al final o nos la podemos comer o la podemos desechar. Pero sí es bien importante que estemos tomando por lo menos de 2 a 3 litros de agua. El agua nos va a ayudar a controlar el apetito, nos va a ayudar a que todos los procesos metabólicos se lleven a cabo adecuadamente, además de que también nos va a ayudar a que nuestro metabolismo se encuentre activo y acelerado. Recuerda, no te tomes tus calorías, hay que tomar agua. Y a eso me refiero con que pues es muy sencillo nosotros estar tomando todos estos productos procesados que son altísimos en azúcares, inclusive lo que son las bebidas para deportistas, es prácticamente como si nos tomáramos un refresco y una cantidad mayor de azúcar que no necesitamos, a menos que estemos definitivamente haciendo entrenamientos muy fuertes que necesitemos reponer un poco, pero no creo que haya necesidad si estamos haciendo solamente una hora, hora y media de ejercicio al día. Hay también otros factores muy importantes que nos van a ayudar en la quema de grasa y esto obviamente es el ejercicio. El ejercicio debe de ser de dos formas. El primero debe de ser cardiovascular, donde nosotros hagamos por lo menos 30 minutos de ejercicio constante en movimiento y esto quiere decir, no sé, caminar, correr, nadar, hacer spinning, tomar una clase de zumba, por ejemplo, y nos va a ayudar muchísimo para que de esta forma se quemen más calorías. También necesitamos hacer ejercicio de fortalecimiento y esto me refiero a hacer pesas, hacer aparatos o con nuestro mismo peso de alguna manera, haciendo lagartijas, haciendo abdominales, para que nuestro músculo se empiece a fortalecer y además ustedes recuerden que en el momento que el músculo necesita combustible, lo primero que va a hacer es utilizar nuestra grasita que tenemos ahí acumulada. No se trata solamente de hacer abdominales y con eso creer que ya vamos a tener un abdomen bien firme y definido. Las abdominales tienen que ser de alguna manera a la par de la alimentación, porque como se los he comentado, para tener un cuerpo bien estructurado, definido y marcadito, necesitamos tener mucha disciplina en lo que estamos consumiendo y cuidar, evitar por completo todos los alimentos que son procesados, llevar una alimentación completamente clean y las abdominales nos van a ayudar a reforzar, pero si no perdemos la grasa que tenemos, digamos, encima de nuestra pared abdominal, nunca vamos a poder ver bien definidos los cuadritos que tanto nos interesan. También les recomiendo tomar té verde. El té verde, además de que tiene muchos antioxidantes, también nos ayuda muchísimo a que nuestro metabolismo esté muy activo. El té verde macho tiene además un efecto termogénico maravilloso en el cuerpo y eso nos ayuda a estar también quemando calorías, además de que nos protege contra el cáncer y nos va a ayudar también a tener un efecto rejuvenecedor. Bueno, pues espero que todo esto les haya servido, que sea algo que puedan ustedes poner, digamos, a prueba desde el día de hoy. Cuiden la cantidad de carbohidratos que están comiendo. Si nosotros hacemos un resumen de todo esto que les comenté, lo más importante es no consumir más de dos carbohidratos por comida, de preferencia si queremos reducir grasa abdominal, solamente uno por comida. Cuidar la cantidad de proteínas, siempre tratar de comer lo que cabe en la palma de nuestra mano con todo y dedo, si es que comemos proteína animal y si es proteína vegetal, yo les sugiero media taza de frijoles, media taza de linaza, media taza de quinoa o en un momento dado dos o tres cucharadas de jempa al día o dos cucharadas de chía que también tienen bastante proteína y el alga espirulina en tabletas es una forma maravillosa en la que también estamos metiendo proteína en nuestro cuerpo. Yo normalmente lo que hago es que me tomo mi jugo verde y con esto acompaño dos tabletas de espirulina y ya después en la comida tomo otras dos. Y así estoy también dándole proteína vegetal a mi cuerpo para que de esta forma tenga con que hacer masa muscular. Entonces bueno, pues espero que todo esto les sirva, les funcione. Recuerden que estoy haciendo mis nutri-retos donde les doy toda mi asesoría durante 21 días y son programas alimenticios y tenemos un grupo privado en Facebook donde los asesoro de forma totalmente personal. Así es que bueno, pues muchas gracias. Toda la información la pueden encontrar en anutricional.com. Los espero también en mi perfil en Facebook. Me encuentran como Anutricional MGS y estoy haciendo programas diarios en vivo a las 12 del día. Ahí los espero horario de la Ciudad de México para que podamos interactuar y nos podamos ver de una forma más cercana. Que estén muy bien. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach y nos vemos muy pronto en un nuevo programa de Anutricional TV. Que estén muy bien. Saludos. Bye. Chau. 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 Chau.